Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a mi canal. Miren, soy Lino Hatch Fashion Vlog. Hoy les voy a compartir un poquito, decoré un poquito, ahora por el 16 de septiembre, ¿verdad? Pues ya es mañana, pero ahorita lo celebro el fin de semana uno. Me da gusto saludarles y espero sea de su agrado, que les guste, ¿verdad? Miren la bandera, qué hermosa. Bueno, me da gusto saludarles, bienvenidas a mi canal. Ahorita nomás quería compartirles, ¿verdad? Un poquito que decoré, un toquecito mexicano y pues estar orgulloso de nuestras raíces, ¿verdad? Mexicana. Me da gusto saludarles y compartirles mi video, ¿verdad? Espero sea de su agrado, ¿verdad? Bienvenidas a mi canal y hasta ahorita empezamos. Ahorita le di un poquito toque bien mexicano, ¿verdad? Hice unas enchiladitas rojas, ¿verdad? Ahí espero les guste, ¿verdad? Mi contenido. Saludos, bendiciones. Y viva México, viva México para todos, ¿verdad? Todos los mexicanos, nosotros orgullosos de México, ¿verdad? Bueno, saludos, bendiciones. Espero que la estén pasando bonita con sus familias. Saludos, bye. Empezamos. Buenas tardes, ¿cómo están todas? Feliz domingo y este feliz 16 de septiembre, ¿verdad? Que celebramos el Día de la Independencia. Y orgulloso, ver, orgullosa de ser mexicanos, ¿verdad? Miren, aquí les comparto. Miren qué bonito el caminito este. Muy bonito. También le puse algo muy mexicano. Y mi ollita, miren. Así le dice, como un florero. Y estas flores son naturales. Ya le puse unas hojitas así, tipo, también igual que. Combinar un poquito con amarillo y verde. Todo sencillo, ¿verdad? Como van a venir a visitar, ¿verdad? Quería poner algo muy presentable y bien mexicano. Miren qué bonito. ¿Cómo han estado? Espero se encuentren bien todas. Todas las familias. Que estén celebrando, ¿verdad? Ahorita, lo del 16 de septiembre. Este, pues, todo el fin de semana. Pues, más bien, todo el mes. Es el mes de la patria, ¿verdad? Lo celebramos todo septiembre. Y quería compartirles. Miren, las enchiladas, qué ricas. Enchiladas con arrocito. Enchiladas rojas. Este, y con su ensaladita. Y así. La comida que hice ahora. Y ensaladitas, miren. Qué rico. ¿Cómo han estado? Bienvenidas a mi canal. Espero y sea de su agrado. Miren, la bandera, qué bonita. Nuestra bandera mexicana. Bien orgullosos, ¿verdad? Que nunca, pues, nunca se me olvidan a nosotros nuestras raíces, ¿verdad? De dónde venimos. Este, muy bonito todo México. Y ahorita, pues, también están celebrando muy bonito allá. Los desfiles, está bien bonito por allá todo. Pero aquí, pues, podemos poner un toquecito un poquito, ¿verdad? Sentirnos un poquito que estamos en México. Este, todo lo típico. Miren, enchiladas, lo típico de México. Miren qué ricas. Este, ahorita nomás quería compartirles. Estaba esperando unos familiares, ¿verdad? Que van a venir ahorita y, este, quería compartirles antes de, ¿verdad? Que vengan ahorita. Quería compartírselos, ¿verdad? Y así. Y aquí con unos dulcecitos. Aquí se haga unos dulcecitos mexicanos. Miren qué ricos. Ya después de comer algo, ¿verdad? Muy típico, muy rico todo. Hay que decorar un poquito, así como estilo mexicano, ¿verdad? Miren qué bonito. Y miren el pan. El pan que no se olvide a uno, ¿verdad, mexicano? Mira, al güerito se le gustó el pan. Miren. Ay, ese güerito. Sí, miren. Bueno, pues saludos y bendiciones. Espero estén bien todas. Mira, aquí le quise dar con el caminito mexicano. Bien colorido, bien hermoso. Este, muy bonito, miren. Muy bonito. Muy bien bordado, muy bonito. Así, bien bonito. Miren qué rico. Y las enchiladitas con su ensalada y su salsita. Que no falte la salsa nunca, miren qué rica. Bien mexicana. Bueno, me dio gusto saludarles. Mira, ahí están. ¿Qué quiere, mi amor? Mira, el güerito. No, papi. Bájate. Miren qué bonita se ve la mesa. Muy bonita, decorada. Ahí si no, si no se ve un poquito borroso. Parece que está un poquito. Es que anda uno un poquito afuera. Y este, nos fuimos a desayunar temprano. Y este, y si se ve un poquito la, la cámara se me empaña. Está calientísimo afuera, ¿verdad? Lo quería hacer afuera todo esto, en el patio. Espero que se prestara un poquito el tiempo, ¿verdad? Que estuviera fresco. Pero no, pues lo decidí hacer aquí adentro. Todo. Me da gusto saludarles. Bienvenidas a mi canal. Ahí esperen para los videos. Este, espero la estén pasando bonito a todas las familias. Hoy que se celebra todo el fin de semana, ¿verdad? La solera más, pasen grandes, ¿verdad? El grito de la independencia. Este. Y ahí ahorita vamos a empezar un poquito. Hay provechito para todas y espero se encuentren bien. Y feliz domingo. Este. Pues ya mañana es 16. 16 de septiembre, ¿verdad? Pero ahorita ya lo celebran todo el fin de semana, uno, ¿verdad? Y en el centro, pues hay muchas actividades. Todo también. Este. Pues sí, del 16 de septiembre, ¿verdad? Porque también hay gente, pues sí, mexicana como uno, ¿verdad? Lo celebra muy bonito también. Bueno. Pues me dio gusto saludarles. Saludos y bendiciones a todas. La quería compartirles un poco. Miren, qué bonita la bandera. Bien orgullosos de ser mexicanos. Miren. Orgullosos de nuestras raíces, ¿verdad? No olvidarnos nunca de México. Miren. Bien bonita la bandera de nosotros. Quería compartirles, ¿verdad? Quería así decorar un poquito la mesa. Darle toquecitos mexicanos, ¿verdad? Y ahí mi ollita, la también le puse. La adorné con flores naturales que tengo enfrente. Miren qué hermosas. Amarillas. Este. Con unas hojitas que tenía ahí, ¿verdad? Verde con amarillo y rojo. Como la bandera, ¿verdad? Verde, blanco y colorado. Verde, blanco y rojo. Miren qué bonita. Tiene toquecitos también amarillos. Miren, ahí se combina. Hasta la combiné. Con las flores amarillas. Bueno, saludos y bendiciones. Espero se encuentren bien. Y este. Ahí si gustan compartir mis videos. Bye. Gracias. Bendiciones a todas. Y provechito. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video